Música Es un polvadero diomendo, usted lo puede ver, está exagerado No, insoportable, ya no se soporta el polvo, ya tenemos que poner piedra en la calle, ya tenemos que estar tirando continuamente porque ya el polvo ya no se soporta ni en la nariz, ni en la garganta, ni en los ojos porque ya sentimos que hasta los ojos nos arde de tanto polvo porque es un polvo fino como si fuera de puro caliche Son vecinos de la colonia Jamaipac Popular que reclaman por la construcción del paso a desnivel del libramiento sur El exceso de polvo, producto del incremento de vehículos que circulan la vía que antes era pacífica les ha generado problemas de salud De antaño, los habitantes de la zona demandaban la atención a las malas condiciones de la segunda avenida sur mismas que ahora se han empeorado de no tener una respuesta de las autoridades amenazan con cerrar la vialidad Porque esta calle era tranquila, así como dice la señora, era muy tranquila únicamente el herramienta es el que daba servicio pero ahora si es una revolución así que pues lo que nos interesa es esta vamos a luchar por esta Y suplicamos pues que ya haya solución sobre esto para que nosotros no tomamos otra medida como ciudadanos Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!